Muchachos, escúcheme una cosa, acá ponemos las pilas, ponemos las pilas de las 7 y media de la mañana, ¿entendés? Yo para poner las luces, yo no soy hortíba ni nada por el estilo, sino la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 de la mañana acá. Por favor, le pido, nada más, un poquito de pogo allá, nada más, viejo. ¡Es lo único! ¡Es lo único! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no es que me moleste que te fijas en lo que llevo puesto hoy, realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí, realmente te interesa que el disco estuve escuchando. ¡Extraza! ¡Extraza! ¡Suscríbete al canal!